El IBEX 35 nos tiene preocupados. Las recientes caídas protagonizadas por nuestro selectivo lo han dejado con un cierre semanal en los 10-700. Con Marc Rivas, cofundador de Blackbird, vamos a ver si hay motivo o no para el pánico. Marc, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está el estado de salud del IBEX 35? La verdad es que seguimos un poco con la misma dinámica de los últimos 12 meses. Con una inquietud alcista que está ahí, que es capaz de superar los máximos nuevamente. Hemos tocado máximos que no se veían desde 2011, los 11.120 puntos máximos anuales. Y casualmente el día que parecía más alcista, justo cuando Escocia resolvía negativamente el referéndum, en ese momento el mercado vuelve a agotarse, vuelve a caer y se genera una nueva tensión y pánico en el mercado. La conclusión es la misma. Los últimos 12 meses han sido igual, se respetan los soportes, 10.700 puntos, 10.500 puntos. Vamos a ser tranquilos, aprovecharemos las correcciones para comprar y es probable que veamos un ataque del mercado nuevamente a los máximos anuales. Y si eso sucede, empezaremos a pensar en la resistencia superior, que son los 12.000 puntos. Ahora, los riesgos están en la pérdida, bajo mi punto de vista, de los 10.000 puntos. Si se pierden, cambiaríamos a un mercado primario bajista y eso sería delicado. Mientras eso no sucede, creo que 10.700, 10.500 puntos sigue siendo una opción interesante para comprar los valores que tienen fuerza relativa positiva. Como eres de la opinión, como muchos, parece que el mercado se posiciona para llegar a alrededor de los 12.000, 12.200 de aquí a finales de año. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero eso no quiere decir que suceda. Es decir, no sabemos nadie lo que va a pasar. Lo que sabemos es que el mercado es alcista y la resistencia que superaría al máximo anual está en los 12.200 puntos. De ahí que todos pensemos en esa dirección. Cuando el mercado cambie de tendencia, cambiaremos de opinión. Eso no quiere decir que todos creamos que va a pasar algo. Es muy importante entender esto porque en el mercado no se vive de predicción, se vive de plantear una hipótesis y operarla. Luego, comprar en una fase correctiva valores que tienen fuerza relativa, como ahora las eléctricas, los bancos, especialmente Santander, CaixaBank, Bank Inter, incluso Bankia lo está haciendo bien. Dentro de las eléctricas, pues Iberdrola, Gas Natural, queremos energías renovables, Avengoa, otros valores como Mediaset, Antena 3, ACS, valores en tendencia con fuerza. Lo más normal es que nos vaya bien. Si compramos valores débiles, como Ebrofoods, como Ahora Día, que parece que entra en mercado bajista, como Amadeus, estos valores que están en tendencia bajista también, o HL, lo más normal es que nos vaya mal. Es decir, compramos cosas que suben en mercado alcista, si el mercado sigue alcista, veremos los 12.000, si cambia la tendencia, cambiaremos de chip. De momento el mercado sube, luego pensamos que los máximos seguirán siendo alcistas. Has hablado de sectores, has hablado del sector de los bancos, también te has referido al sector de los medios. En la fusión entre Vocento y Unidad Editorial, ¿crees que va a sacudir los mercados? No, creemos que al final es normal que haya una división. Estamos viendo muchos movimientos, una época de cambios. Por un lado tenemos televisiones de pago que son absorbidas por las teleoperadoras. Ofrecerán un servicio integral muy diferente en cuanto a los contenidos de ocio. Los medios escritos quizás pasarán a reducir el formato papel, incrementar el tamaño online. Y las fusiones tienen mucho sentido en cuanto a que se quiere ahorrar costes, generar economías de escala. Yo creo que es una buena noticia, grandes rasgos para Vocento, si bien es cierto que todavía no lo hemos podido valorar a fondo. Pero es normal que veamos este proceso de fusiones, adquisiciones, puesto que el sector está en plena ebullición, en una etapa de cambios, y es normal que veamos estos movimientos. Y otros acontecimientos que tenemos en el futuro de nuestra bolsa es la salida de AENA en los mercados. ¿Cómo crees que reaccionará? Siempre las salidas a bolsa suelen ser caras. Es decir, una empresa o un empresario si saca su idea a bolsas porque se vende su empresa y normalmente se la vende cara. El caso de AENA, correos, loterías del Estado, es una privatización. Yo creo que es una buena solución para el Estado porque puede recaptar dinero para mejorar sus finanzas. Y es una buena solución muchas veces para el inversor, puesto que podemos formar parte de compañías muy interesantes. Como siempre, el precio lo marca todo. Creo que el momento actual de mercado ofrece valor para el accionista y ofrece valor para el Estado. Luego, en 2011 hubiese sido un error hacer esto. Creo que ahora es un momento ideal para hacerlo. Veremos, analizaremos los precios de salida a bolsa, pero creo que puede ser una buena opción. Vamos a continuar con salidas a bolsa. Cruzamos el Atlántico. Y nos vamos a ir a analizar el fenómeno Alibaba y ese récord histórico que ha conseguido en su salida a la bolsa de Wall Street. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Estáis entrando en este valor o os mantenéis a la espera? No, estamos al margen totalmente. Si bien es cierto que Alibaba tiene un punto fuerte. Es una compañía básicamente posicionada en un mercado local, que es China. Es un mercado enorme, como sabemos. Cuatro quintas partes de toda la distribución online se la lleva Alibaba. Luego, la potencia de esta marca en Asia es brutal. El problema es que en Europa y en Estados Unidos apenas se conoce. Una estadística nos decía que el 90% de americanos no ha oído hablar de Alibaba. Eso nos genera a nosotros, evidentemente, una duda. La duda es que es una compañía que tiene mucho potencial, puesto que se puede implantar y competir de tú a tú con eBay, con Amazon en Estados Unidos y en Europa. Eso le da un potencial de crecimiento importante. La capitalización, 220 billones de dólares, nos parece elevada. El PER, es decir, los beneficios que pagamos, estamos hablando de 32 veces beneficios. Luego, no es muy cara, como sí puede ser Twitter, como sí puede ser Facebook, como sí puede ser LinkedIn, que son modelos de negocio con mucho potencial, pero para estallar, pero que se está pagando precios, yo creo, bastante exigentes. Alibaba la pondríamos como una empresa cara y sí que es cierto que los riesgos vienen del marco regulador, de la incertidumbre que se genera en este modelo de compañías. Es decir, oye, ¿cómo ha salido bolsa? Hay un poco de opacidad que no nos gusta, eso nos desagrada. Pero bueno, al fin y al cabo está cara, luego estaríamos al margen. Hablas de opacidad, no sé si se puede llegar a comparar con algo como lo que ocurrió con GoEx aquí en España. Bueno, GoEx es una startup en su momento, una empresa que salta al parqué con mucha ilusión, con muchas expectativas, se genera una burbuja especulativa en el precio y luego el emprendedor, pues yo creo que al final causa efecto. Una persona que se encuentra con mil millones de euros piensa, ¿qué pasa? Y luego eso transcede en lo que es, al final todos sabemos qué fue, que es una estafa. Bueno, no sé, el caso de GoEx es claramente una compañía que no es un negocio, ¿no? Parecía una gran idea, luego se ha demostrado que no lo era. Luego las cosas que van muy deprisa siempre tenemos que dudar. Hay miles de inversores y miles de emprendedores en el mundo que desarrollan proyectos con mucha pasión y que les cuesta mucho, luego, ¿por qué a unos les cuesta y a otros no en un momento de crisis, no? O la idea es brillante o evidentemente hay algo ahí que no cuadra. Descuadra a Van Gogh, así lo advertimos en su momento, luego evidentemente lo de las tafas es algo que no se sabe, ¿no? Pero podría pasar. Alibaba no, es un negocio real, es una competidora directa con Amazon, con eBay, en un mercado diferente. Otra cosa es que la compañía esté cara, ¿no? Pero evidentemente 220 billones de dólares de capitalización sería bastante negativo para el mundo financiero que fuera una estafa o como lo queramos decir. Yo creo simplemente que es una compañía que está cara, que no tiene nada que ver con GoEx. Si en algún momento empezara a caer, ¿podría arrastrar otros valores de .com o de tecnología en Estados Unidos, un Twitter o un Facebook? Sí, yo creo que sí. Lo vimos ayer con Apple, ¿no? El sistema operativo defectuoso cae. Estamos hablando de compañías tan grandes que su peso ponderado en el mercado arrastra al índice. Es decir, Apple vale en bolsa casi 600 billones de dólares. Eso quiere decir que vale más que todo el IBEX. Es decir, es una compañía que si cae un 2% el Nasdaq va a caer un 1% y eso psicológicamente empuja a los mercados hacia abajo, ¿no? Entonces afecta. Alibaba 220 millones para que pongamos en precio, puede ser una mezcla entre Inditex, Santander, BBVA y Telefónica, todo junto. Estamos hablando de precios muy exigentes, ¿no? Como para poder sacar beneficios o también, como decías, pues para pensar que eso puede arrastrar a los índices. Bueno, pues con esto nos quedaremos. Mar Ribas, muchísimas gracias por este repaso que nos has brindado los principales valores españoles y de Wall Street. A vosotros, un placer. Gracias.